Suscríbete a mi canal en YouTube en el botón rojo donde dice suscribirse y en la campana para recibir todas las notificaciones. En esta época tendemos a consumir y desechar más, especialmente productos con un alto costo ambiental. Hola, mi nombre es Julián Medina, creador de Turismo Sostenible Colombia y te invito a llevar un estilo de vida más sostenible. Aquí unos tips para llevar una Navidad con sostenibilidad. Ahorra energía, utiliza luces de bajo consumo y limita los horarios en el sentido de las luces navideñas. Tecora sosteniblemente, deja de un lado a un plástico y utiliza tu creatividad para tener unas ideas fantásticas totalmente sostenibles. Cocina responsablemente, utiliza productos locales y de temporada. No compres por comprar, el consumismo no te hará más feliz pero si gastarás más dinero. Compra a los emprendedores y microempresarios, así ayudarás al desarrollo de la economía local. Revisa la etiqueta de lo que compras y revisa que sus procesos y materiales sean amigables con el medio ambiente. Más que productos, regala experiencias, emociones, sensaciones y felicidad. Empaca tus regalos en algún material reutilizado o en papel periódico. Limita el uso de la pólvora, estar muy pendiente siempre de los menores de edad. Comparte este video. ¡Feliz Navidad con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Infiega camisitas en mis redes sociales y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad! ¡Infiega camisitas en mis redes sociales y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad!